Después de la victoria sobre Guatemala, histórica, se quitan una paternidad, tal vez un peso de encima, pero ahora viene un partido amistoso contra Jamaica, pensando en Guyana, Costa Rica. Sí, yo creo que lo importante era dejar una buena imagen en ese partido contra Guatemala y Los Ángeles. Gracias a Dios se ganó. Qué bien para nosotros, porque ese partido nos da esa confianza de seguir trabajando, de que vamos por el buen camino. Yo creo que todos estamos, tal vez no satisfechos, pero sí tranquilos de que las cosas van bien. Pero lo importante son los dos partidos con Guyana, yo creo que de nada nos sirve dejar o ganar esos partidos y a los partidos claves no se les va a sacar los puntos que necesitamos. Me imagino que enfrentar a Jamaica es de pronto tener a futuro una visión de lo que va a ser Guyana, porque son caribeños y es el prototipo. Sí, la verdad que sí, yo creo que el partido más importante de esos amistosos que hemos tenido va a ser Jamaica, como se lo dice Farid, por tal vez la magnitud del rival, que son parecidos, son selecciones muy similares. Y yo creo que el objetivo de nosotros es que el profesor saque las mayores de las conclusiones, porque sabemos que va a ser importantísimo llegar a un 100% al primer partido con Guyana. ¿Cómo ha sido el trabajo con el cuate Castillo? Se jugó contra la Roma, se juega contra Guatemala, ahora lo que viene, ¿cómo ha visto ese engranaje, teniendo en cuenta que faltan los foráneos, los internacionales? Yo creo que el grupo lo ha asimilado de la mejor manera, el profesor en ese aspecto ha sido muy inteligente, ha mantenido la base que se ha venido manejando durante los últimos años, y yo creo que eso es lo que le ha dado a esta selección, esa continuidad. Gracias a Dios, nosotros hemos de una u otra forma tratado de captar lo que él quiere, lo que él pretende, y sabemos que es una persona muy exigente, y de ende, en los últimos dos partidos se ha demostrado dentro de la cancha. Él ha dicho que hay una competencia, todos contra todos, pero una competencia sana, leal, para que se gane en el puesto. Exacto. ¿Cómo vira esas palabras del técnico? Porque es una lucha también para que ustedes tengan el puesto ganado, o quizás confirmarlo, o fútbol. Yo creo que en todo equipo es así, nosotros por ahí entramos 11, pero no solo somos 11, somos 25, 26 jugadores, y desde el momento que estamos acá es porque vamos a tener una oportunidad, desde el momento que estamos en las selecciones porque el profesor ha visto algo, y sí, yo creo que es una competencia demasiado fuerte y demasiado sana. Ojalá que esto siga así, por el bien no solo de la selección, sino del fútbol salvador. Hablando del exterior, por ahí se mencionó Libertad de Paraguay, se mencionó que Rusia, ¿al fin qué pasó? No, ahí salieron unas ofertas, pero no quise apresurarme. La verdad que espero algo mejor, y sí han salido ofertas, pero la verdad que solo por salir, no quiero salir otra vez así. La verdad que esa vez la analicé muy bien, y si no llegaba algo concreto, la verdad que no lo iba a tomar a la apresurada. No hay afán en ese sentido, hay calma, y ¿por qué no con el correr de los partidos, la eliminatoria venían mejores propuestas? Sí, sí, como le digo, yo creo que en ningún momento me he desesperado, me han salido dos ofertas, una en Nucania y la otra para ir a jugar el fútbol de Noruega, pero la he pensado tranquilamente, no me he querido desesperar, y si viene algo mejor, yo creo que bienvenida sea. Ahora, finalmente, ¿qué mensaje le da a la afición? Ustedes saben que acá se les apoya, viene Jamaica, pero sobre la mira está Guyana, Costa Rica. ¿Cómo incentivar, motivar a la afición para que sigan creyendo y apoyando a la selecta? La verdad que primero agradecerle a la afición, agradecerle a ustedes por estar siempre pendientes de esta selección. Sabemos que nosotros cada vez que venimos aquí a Estados Unidos y principalmente a Washington, yo creo que la gente, la afición siempre nos ha tratado muy bien, y está de más decirle que lleguen al estadio, porque sabemos que cada vez que se visten los colores azul y blanco, pues la gente siempre está apoyando a la selección. Hablamos, Denny, nos vemos después del juego. Vamos a leer, gracias. Denny, es una pregunta para CentroDeportivo.com. ¿Te diste cuenta de un reportaje que salió en ESPN del periodista Fernando Palomo acerca del amañamiento de partidos? No, la verdad que no, no me di cuenta. ¿No te has dado cuenta? La alegación que se hace es que ha habido algún amañamiento de partidos para que El Salvador pierda. ¿No has leído esos reportajes? ¿No lo has visto por televisión? No, no me había percatado de eso. Hasta ahorita que me acaba de decir. O de verdad. Bueno, muchas gracias. Denny Salas para Todo Deporte de 920. Cuéntanos el trabajo que han realizado en esta nueva era con el técnico Juan de Dios Castillo. Bueno, la verdad que es un trabajo muy bien compenetrado, como lo he repetido. Creo que el grupo está tratando la forma de asimilar lo que el profesor quiere. La verdad que por ahí no se ha trabajado con un margen de tiempo con él. Han sido poquitos días y la verdad que, quieras o no, pues dentro de la cancha se ha demostrado lo que el profesor quiere plasmar en cada partido que salimos. La filosofía del profe Castillo, ahí lo han manifestado, la tenencia del balón es importante. Sí, el profesor es una persona que le gusta tener mucho la pelota. Yo creo que nosotros no podemos competir con selecciones de muchos físicos como son las caribeñas, porque sabemos que son jugadores con un temple y con un estado físico superior a nosotros. Entonces nosotros tenemos que ser inteligentes de tener la pelota, de saber cubrir espacios y ese es el fuerte de la selección salvadora. A Malca servirá mucho con ir a hacer ese partido contra el Guyana, un fútbol similar. Sí, yo creo que ese es el partido más importante, como lo digo, porque sabemos que nos enfrentamos a un rival que va a ser similar a la selección de Guyana. Una selección de Guyana que no por casualidad está en esa fase eliminatoria. Yo creo que todos los partidos hay que respetarlos y todas las selecciones. Y si nosotros queremos llegar a la siguiente estancia, que es la fase final del mundial, yo creo que se le tiene que ganar de los nueve puntos a ser nueve puntos. ¿Qué se le puede decir a los afinados a los niños para que acudan a este miembro? Yo creo que está de más pedirle a la afición que nos apoyen. Como lo repetí, yo creo que venir aquí a Washington, venir a Estados Unidos, para nosotros es nuestra segunda casa. Y nada más pedirles que se pongan azul y blanco. Y nada más pedirles que se pongan azul.